El río, el río, el río. Si no lo pierde. Dicen que si va para... Alcalde. Aquí está bonito, miren la sombra. Aquí está fresco. Fresco, mi hijo, fresco. Fresco, mija. Fresca, mija, fresca. No, así dicen los... Así dicen los colombianos. Fresco, mi hijo. Es fresco. Es fresco. Es muy fresco, mija. No, el mercutario hace muy fello. Es muy fresco. Es muy fresco. Ah, bien bonito el acento. También es puertorriqueño. Puerto Rico también. Vamos para adelante, hermano. No, ni un paso atrás. Cuando hay síntomas de que va a llover. De repente se suben las ranas. Hay ranas que se suben a los palos. Está bien ustedes. Y igual que las culebras. Las culebras, imaginen cómo se suben de rápido. Ligerito cuando va a los palos. Sí. Esas culebras que son bien enojonas para... Las cabeles. Ajá, yo sabiendo que nos habían llevado a un río de culebras. No, pero no es nada de bravas. Y a las chichicubas, como son de bravas. A un río de culebras. Pero que abundaban. Por todos lados había culebras. Y así como están ahorita, así bien tranquilos. Y las culebras así las andaban. Andaban en los pies. Y solo yo era la que estaba malgritada, subida en un palo. Y la gran culebra que colgaba así. Como cuando aquí en la chapina andaba tenía miedo. Jajaja. Y solo ya en aquella gran angustia. La llena sirena es el que andaba. Ya sabes que significa. Ajá. No. Yo tampoco. Tienes toda su razón. No tienes que chambre, pues. Que el chambre se le va a saber cuando nos enseñe así con culebras. Ajá. Eso es. Ah, pues era mentira. Era mentira. Porque el chambre le van a sacar. Jajaja. 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 Vaya entonces, vámoslo. 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 Porque ya les va a venir el agua. Sí. Con ramiemosla. Con ramiemosla. Con ramiemosla. Si. Con ramiemosla. Si. Y donde yo paso así, yo me paré en algo. Aguado. Y donde yo le hago aquí va a venir y me brincó en la pata el sapo. Ay. Y me la voy a la pata. Ay, pero mira. Si yo me prendí en la tela. Ahí puede estar. Mira. 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 Si es una croacia. Buena. Lástica. Porque no se las puede grabar. Era noche. Vean las cámaras que hubo grabado. No, las había apagado. Como ya. Mira, en las cámaras del tamarindo. En las cámaras que yo tengo allí por la fila. Tengo ganas de conseguir otra cámara y ponerla allí por donde grabamos. La otra sede que tenemos. Ajá. 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 Allá abajo. Yo lo que quiero es darle mucha seguridad. La otra cama, dice el hombre. Ajá. Pues sí. No, hombre. Un árbol. Chiltepes, mire. Chiltepes. 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 Sí, son ricos. Típicos. Pero es bueno echarles a la sal. ¿A la sal? Ajá. Dar sal así con chile. Ay, yo a la sal. Es bueno. Pero se machucan las cosas, no? Sí, sí. Caballos de ropa blanca. Con herraduras. El chile piquín. Supuestamente a las 3. De chile es el que llora. A las 3 me van a traer el agua. Yo creo que ya van a ir a traer de nosotros. Ya van a ir por ahí. En la corretta nos vieron más bien. En la carreta, sí. En la corretta. Otra de llena. En la carruita. En la carreta. Ah, en la carreta. Regresemos ahí y nos venimos. Pero ahí quedan metidos. No, hombre. Y no solo un caballo que han tenido. Poquitos comen. Jajaja. Bien deservado tiene, mire. Sí, acá van las piedras. Es que los caballos sí comen. De verdad, es bastante. A ver si pueden comer las piedras. A ver si está llego. Va. Las piedras están para comer. Yo puedo dejar la llena cuando las saco allí. Yo antes, cuando te meto. Y allí está el presidente. Así que está lleno. Chasura. Y allí está. La nueva aventura de la chana. Ah, la chana. Nueva aventura. Ahí está. Sí. La chana. La chana. Oh my God. Oh my goodness. Oh my goodness. Bueno, miren, aquí está otro pedazo de cerbado por la bestia. Como viene, miren. Sí. ¿Han echado también? Ah, sí, echado. ¿Vamos a bañar? Sí, ya que encuentro. A la vez que nos caiga en el agua. A la vez que nos viva. A la vez que nos viva. A andambulado para defenderse. A la vez que nos viva. Machiándonos fuera, tenemos que tomarnos todo. Hay mucho calor también por ahí. Sí, pero la celeste no me lo puedo llevar. Qué veo, qué veo. Mañana vamos a ir con el baño. Encontramos un carro abandonado por las calles que conducen hacia el río El Rosario. Hola, niachana. Hola, niachana. Hola, niachana. Hola, niachana. Hola, niachana. ¿Cómo podemos arrastrar? Está ahí está atorada. Marbe. Aquí está adentro, ¿está? Hácelo más. Allá adentro. Y miren, así se ve el panorama, miren, queriéndose venir la lluvia. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola. Pero Nelson, ¿todo bien allá en el hogar? ¿Sí? Gracias a Dios, todo bien. ¿No ha habido castigo? No, nada, nada, nada. Nada de eso. Nada de eso. ¿Tres días antes de haber vencido? No, no, no. Todo el tiempo ya ha pasado. Ya, ya ahorita ya eso... No sé que ya cambió... El tipo de castigo ya cambió. Ya tuve, ya va. Ya hoy es otro tipo de castigo. ¿Puedo lavar los brazos a los puestos? Ah, oye, eso es más fácil. Sí, eso es más fácil. ¿Y lavar la ropa? Ya barrió en la mañana, dice. Ya barrió en la mañana, dice. Ya barrió en la mañana. Ella es la que lava. ¿Y la esmeralda? ¿Ah? ¿La esmeralda qué? Que miren, pues nosotros somos así. Ajá. La ropa de salir... Este... A veces me la lavar la esta, o a veces se la lavo yo. Pero, o sea, así entre las dos. Nadie más, porque todos nosotros sabemos cómo está. ¿Cómo la lava? La forma de lavar. La forma de lavar, así. Ah, hello. Por lo menos la que se necesita lavar con esponja. Ustedes saben. Ajá, lo sé. No, hombre. No, la Erika es cierto. Un pantalón no lo rastreo. Con... Con macon. Con maconcito lo rastreo. Ajá, yo con la mano. Oye. Solo así, con la mano. Es que... Bueno. A mí me da lástima. Lavar con todo. Un pantalón mío, porque yo sé lo que me ha costado. Por torcerlo. No, con los pantalón no te lo pico. Se tiraba la camisa. Se tiraba la camisa. Se tiraba la camisa. Con un cepillo de alambre. Con un cepillo de alambre. Con un cepillo de alambre. Va a querer. Con un cepillo de alambre. Con un cepillo de alambre. O sea, ya lo usaba con la lavanda. No, pero imagínese, hijo. Se ensucian las ropas como no quieren. No, yo lo estoy haciendo. No, yo lo estoy haciendo. Oye, si le fue mal. Está bien. El delcio le hace así, cabal. Y le hace muy limpado, mire. Cabal, le cae el gusano. Votelo, cuida. No, yo lo estoy haciendo. No, yo lo estoy haciendo.